Dentro de las estructuras comerciales, la que menos impuestos va a pagar es la Corporación S. A diferencia de la Corporación C, la Corporación S no tiene que tributar a nivel corporativo. Todos los rubros de ingresos, deducciones, créditos, etc., se traspasan desde la corporación y son tributados a nivel del accionista. Suscríbase a este canal de León, me gusta y aprende. Este concepto de traspaso crea ventajas adicionales únicas para las Corporaciones S, que no tienen que pagar ni un centavo a nivel de la entidad y se pasa esto a los socios. Se llama una entidad de paso. Aquí no existe la doble tributación, ya que los ingresos, deducciones, créditos, se traspasan a los accionistas. La Corporación S generalmente no está sujeta a impuestos. Así, el ingreso se tributa una sola vez a nivel del accionista. En cuanto a las pérdidas de una Corporación S, también pasan a los accionistas. Sin embargo, la cantidad de pérdida de la Corporación S que un accionista puede reportar está limitada a su base ajustada en las acciones de la Corporación. Más en el monto de cualquier préstamo del accionista a la Corporación. Cualquier pérdida que exceda la base del accionista en acciones de Corporación, más los préstamos, no se permite y se convierte en una pérdida acumulada. En cuanto a las distribuciones de la propiedad, al igual que una Corporación C, una Corporación S que distribuye un activo a un accionista, trata el activo como si hubiese sido vendido por su valor justo del mercado, el Fair Market Value. Sin embargo, si algunos pasivos son asumidos en conexión con la distribución, el Fair Market Value no puede ser menor que dichos pasivos. Cabe señalar que las contribuciones caritativas, contrariamente a la Corporación C, estas, cuando son realizadas por una Corporación C, no se limitan por el ingreso de la corporación. Las contribuciones caritativas son traspasadas a los accionistas como un artículo establecido separadamente de las limitaciones de ingresos que aplican a nivel del accionista. Sin embargo, no es un gasto. Se tiene que pagar impuestos sobre el neto y las donaciones pasan. Los rubros de ingresos pasivos se traspasan a los accionistas que no participan materialmente en la actividad de la Corporación y pueden ser utilizadas para compensar otras pérdidas pasivas. Las deducciones por intereses pagados sobre una deuda para adquirir acciones de la Corporación C no se tratan automáticamente como un tipo de interés de inversión. En cambio, puede ser deducido de los accionistas como interés empresarial si se cumplen ciertas condiciones. Y tomando las desventajas más comunes, aquí podemos poner que los honorarios profesionales, adicionales a los honorarios para establecer la Corporación, existen honorarios recurrentes involucrados en la operación de la Corporación. Estos incluyen honorarios por contabilidad, por establecer y mantener libros, así como el honorario legal para establecer los programas de beneficio para los empleados. Revisar los estatutos de la Corporación según sea necesario. Existen honorarios profesionales para preparar la declaración de impuestos de la Corporación. Muchos de estos tienen honorarios anuales para mantener la Corporación registrada. Si la Corporación liquida, existen honorarios profesionales para presentar dichos documentos de terminación. El estatus de los empleados puede ser una ventaja o una desventaja. Un accionista que proporciona servicios para la Corporación es generalmente tratado como empleado. Así, las ganancias son reportadas al accionista en un formulario W-2 y están sujetas a la retención de impuestos, incluido el FAIC. El funcionario de la Corporación es un empleado de acuerdo a la sección 3121. Este es el caso, ya que el funcionario sea accionista o no. El impuesto al empleo. Los impuestos al empleo se generan en la compensación pagada a un accionista empleado y existen excepciones especiales en las retenciones de FAICA y FUT para los miembros de familia de un sole proprietorship. Ejemplo, un menor de edad que trabaja con su padre en un sole proprietorship está exento de las retenciones FAICA. Estas excepciones especiales no aplican en el caso de las corporaciones, aun si la corporación tiene un solo accionista. Por ejemplo, a una corporación que tiene un solo accionista se le exige mantener los impuestos FAICA por los salarios pagados a un menor, aun el menor tenga menos de 18 años. Sin embargo, hay estrategias fiscales para poder compensar este impuesto. La pérdida de control. Un sole proprietorship que incorpora a su negocio experimenta cierta pérdida de control, si existen otros accionistas. En cualquier situación en la que existen dos o más propietarios de un negocio puede existir disputas en cuanto a la administración. Esto puede ser el caso incluso cuando los dueños son miembros de una familia. Los desacuerdos pueden arreglarse por la regla de la mayoría simple, donde la decisión realizada sobre la mayoría de las acciones disponibles, sin embargo, aun cuando la mayoría decide, el desacuerdo por sí mismo puede interrumpir a un negocio. Existe también la pérdida de control asociada con el requerimiento de mantener a la corporación y al accionista separados. Los activos de la corporación pertenecen a la corporación. El accionista no tiene la oportunidad simplemente de tomar algo de efectivo o activos cuando lo desee. Esta oportunidad existe como sole proprietorship, pero no como una corporación. Si se maneja de una manera irregular la corporación, en caso de una demanda, el abogado demandante puede pedir que se retire el velo corporativo. Es decir, que en este caso, al retirar el velo corporativo, no existe protección de los activos personales o viceversa. Y esto se podría confundir y atacar sus activos. Tener una corporación es mucho más serio de lo que cree. Recuerde, las corporaciones, a las accionistas que tienen participación activa, tienen que tener su W2. El payroll. Recuerde, las accionistas, a 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 las